Aprovechando las nuevas tecnologías, hay muchas formas de ver un cuadro. Aquí vemos en relieve el símbolo del euro, por ejemplo. Lo importante para mí es que el cuadro tenga unas texturas para que de alguna forma esta técnica de seres geométricos inteligentes puedan ser diferentes a otros cuadros. La textura diferencia de tal forma que lo hace más original. Palmeral es mi nombre de artista, de pintor. Vivo en Alicante y me siento alicantino. Las nuevas tecnologías, como ya he dicho, nos ofrecen como una tridimensionalidad. Lo vemos como si fuera en 3D. De aquí ganamos una posición que lo hace más realista, más interesante, más novedoso, más original. Estos seres geométricos se constituyen de cuatro dibujos o plantillas que van deformándose conforme pasan los años, según mi idea de lo que quiero hacer. Son hojas, son guadaña, son otros elementos diferentes. Son hojas, son guadaña, 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 son guadaña. Son guadaña, 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 son guadaña. ¡Gracias! ¡Gracias!